volviendo y vos la primera semana como dije otra vez se lo llevó sante arceli en la primera semana la tercera semana y la semana del reto que fue la cuarta semana que eso fue un poco difícil muchos ahí bajaron demasiado otro subieron les tocó su género muy bien y esta semana se la llevó el candidato mauricio sumando todas las puntuaciones la verdad que uno estuvieron y uno se bajaron así que ahora te doy la hoja para que empecemos con el número 10 y aquí está la puntuación al final ahora para que tú vean con cuándo iban este pagano los niños ok pero que todos estén a gusto y que verdaderamente hayan disfrutado que yo lo disfruté bastante con trescientos cuatro puntos el décimo lugar pues yo diría el finalista número nueve ha sido gonzalo gonzalo hernández bueno yo digo con trescientos treinta y cuatro puntos y verdaderamente siempre dije que era uno de mis gallos pero indudablemente para mi fue uno de los mejores pero bueno somos tres curados y además siempre dicen que pues bueno ahí en etapa de diferentes pues hubo ahí este bajos puntos pero de todas formas y yo lo felicito personalmente porque es una de las mejores voces que tuvimos en todo el concurso. De verdad, felicidades, pero bueno, de todas formas, esa es la puntuación, 334 puntos, y el octavo finalista es el Sinaloa, Víctor. Ahí está, sí, mi vida, y yo sé que tienes una voz preciosa, para mí ese era uno de mis favoritos, papacito hermoso, pero bueno, había tres jurados y yo siempre dije que el Sinaloa está espectacular. Gracias a mi amigo Sinaloa, es un compañero carioquero también que trabaja con, es un colega más de aquí de nosotros, no fue obligado a concursar, ¿verdad? Muchas gracias a todos, muchas gracias por conversar. Un aplauso para ellos, para que se vea la voz. Y esto es con 347 puntos, 347 puntos, y esto fue para Jenny, 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 Guadalupe, ahí estuvo, séptima, 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 séptima. Quiero agradecer a la amiga Jenny porque aparte es una aficionada del cariño, no es profesional, pero es una aficionada que le encanta cantar, y muchas gracias por acompañarnos y hizo todo su esfuerzo. Bueno amigos, como lo ha dicho aquí mi amiga Rossi, yo vine más por aficionada, por aventada, porque ella me invitó. No lo he hecho aventadamente profesionalmente, pero seguiré practicando ya que me encanta la adrenalina estar aquí. Y muchas gracias por la invitación a todos y a todos los clubes, gente. Gracias para ustedes, y yo ya estoy ganadora con el simple hecho de estar aquí. Y lugar número 7, nuestro finalista número 6, séptimo. Bueno, esto es con 356 puntos. Y eso fue para Manuel. Manuel, ahí está el 7, el 7, el 7, nuestro sexto finalista. Ahí estuvo, que ahora viene muy elegante, muy rico. Quiero agradecer al amigo que también es aficionado y tiene muchos géneros, es lamentable que no, llegué un poquito más arriba, pero yo, mi respeto es para él. Cantó de varios géneros y en verdad es impresionante también. Te queremos, 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 te queremos. Ahí se le va a ir. Vamos a decir que vean, siempre el arreglo es importante, la presentación, como dijo mi compañero. Bueno, vámonos, y aquí está el lugar número 6, el quinto finalista. Claro que sí, esto es para, me encanta, siempre estuvo verdaderamente en un nivel muy, muy excelente. Para mis gustos, yo creo que también a otro de los mejores y verdaderamente, pues, yo lo felicito porque es un gran trabajo que este hombre ha hecho. Y bueno, de verdad, felicidades, con 368 puntos, esto es para el güero, frijolero. ¡Frijolero, mi amor, mi chiquito! ¡Frijolero, mi amor, mi amor, mi amor! Le damos la palabra a Matías. Bueno, pues, rapidito, yo lo único que siempre me apunto es que para mí es un honor que usted siendo 100% americano de voice a la música mexicana. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Frijolero! 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 ¡Frijolero que vengan para acá Araceli, que vengan Mauricio, Priscila Kobe, ven para acá Kobe vengan para acá queremos tener a los cinco vengan para acá mi amor, vengan para acá aquí están los cinco últimos lugares ¿dónde están los aplausos, hombre? pero vámonos con el quinto, el cuarto finalista que es el número cinco cuarta finalista, el número cinco con trescientos setenta y cinco puntos con trescientos setenta y cinco puntos es para José José, José José cariño él subió bastante, que estaba muy abajo y verdaderamente por la presentación por siempre la ropa que requiere mucho, subió muchos puntos por ahí, así que verdaderamente que bueno porque siempre hizo caso al jugado así que estuvo espectacular pero bueno y bueno vamos a pasar a nuestro cuarto claro que sí por supuesto así que con trescientos setenta y ocho puntos trescientos setenta y ocho puntos fue para cobi 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 número cuatro número cuatro número cuatro para ser ciclistas bueno pues ahí está ahora sí Arturo la que estaba premiada a nuestro tercer lugar ahí está el primer lugar ya con trofeo con el premio del tercer lugar y con su respectivo reconocimiento con una puntuación de trescientos ochenta y un puntos esto es para Araceli ahí está Araceli Araceli nuestro segundo finalista tercer lugar nuestro número tres segunda finalista Araceli felicidades formidable siempre con esa sencillez con esa entrega y verdad tiene un carisma espectacular y verdaderamente se superó bastante así que felicidades Araceli felicidades de antemano verdaderamente grandiosa mamachota Moisés felicidades las palabras están en más es un amor en el escenario es un amor en el escenario un aplauso un aplauso para Araceli merecedor Araceli aquí está el primer lugar el segundo el primer finalista y la ganadora porque es así Araceli fue la segunda finalista es la segunda finalista el tercer lugar y aquí están los dos mejores los dos mejores y tiene que ver siempre la voz la presencia siempre la presentación es fundamental siempre cuando se cante así que se los recomiendo siempre en un gran concurso en un concurso siempre aunque jugamos aunque estuvimos esto lo tomamos muy muy primeramente voy a mencionar a nuestro primer finalista o sea el segundo lugar que es nuestro primer finalista que son los mejores los mejores estas dos voces gracias un hombre una mujer y bueno yo voy a decir el primer finalista el número dos y posteriormente pues saben quién es el primer lugar la gana el ganador o la ganadora vamos a ver así que con un total y fueron solamente con tres puntos 394 puntos nuestro o nuestra primera o nuestro primer finalista es el segundo lugar es para al que no mencione es el ganador o la ganadora y el primer lugar así que ¿quién va a ganar? ¡Viva! ¡Viva! el lugar número dos ese es o esa es ¡Viva! 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 la ganadora de esta noche es ¡Viva! con 397 puntos de verdad felicidades de verdad gracias ahí están los dos mejores esta noche Mauricio nuestro primer finalista y Priscila fue la ganadora en este concurso ¿Quién pagaba la vuelta? ¡Viva! Bueno nos ponemos la vuelta de esta noche así que felicidades Mauricio que era otro de mis gallos como lo dije verdaderamente una voz espectacular bonito Priscila siempre fue en su presentación al principio un poco tímida ella hizo caso siguió subiendo siguió superando llegó a la recta final y bueno y eso es lo más importante así que felicidades que siempre siempre cuando menos uno de mis gallos igual final y claro esto fue espectacular bueno 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 seguimos dale el premio ¡LA CHINA! 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 ¡Felicidades señores! ahí están los mejores felicidades Priscila felicidades Mauricio de verdad felicidades primero eso es un concurso y les recuerdo a todos nuestros concursantes que siempre la presentación es algo importante y fundamental ¡Los bailan y licanos! ¡Los bailan y licanos! ¡Los bailan y licanos! Un reconocimiento por su trabajo en el espacio ¡Ey! ¡Las cámaras atrás! Espere un momentito No se vayan por el Charingo Quiebre Pues claro, de parte de yo ya estoy Muchas, muchas gracias que esto tiene que continuar Otro día, vamos a ver Me sigo ardiendo por los celos Y odio que él te haga feliz Nada, 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 nada Nada, 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 nada Te lo entiendo Sé que te ha dado la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Sé los dos besos Sobre tu corpón ¡Suscríbete al canal!